A ver, vengo a grabar rápidamente porque me tengo que ir, bueno, mientras estoy en casa me he quitado esto porque estoy asando un poco. Me ha llegado un paquete de una colaboración que me hacía mucha ilusión porque son unas joyitas, sorpresa, no sé qué joyitas hay aquí, no me han dado unas, las voy a abrir con vosotros. Me han dicho que esperan que me guste, seguramente. Ahí está, es que me puedo coger mucho. Vale, mirad, este es su Instagram, que ya es Amago. Ahora, de todas formas, me lo dejo en pantalla y en la descripción. ¡Qué fuerte! No lo puedo creer. Los llevo viendo un montón de tiempo en todos lados, en Pinterest y tal, estos aritos. Sobre todo con este pañuelos, cualquier color de pañuelos, sobre todo el azul, pero cualquier color. Con este tipo de aritos. Me encanta cómo queda. Y no los tenía. El otro día justamente los añadí a mi wishlist, que tengo una wishlist en Pinterest. Lo subí a Instagram por si alguien lo quiere mirar. Os dejo también el enlace en la descripción. Me ha encantado, o sea, un 10. O sea, me ha encantado. Y luego, un collar monísimo, así como, telitas y cuentecitas así de colores. Me encanta. Yo creo que sí. Me quito el pañuelo este con el outfit que llevo hoy. Me enseñé el zapato. Pero el outfit que llevo hoy, yo creo que... Sí, creo que me lo voy a poner hoy. Mira, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, pues, sabéis, se instalan mis joyas a mango. Y me ha encantado. Mirad. El collar es así. Vale, me voy a poner, un momento. Este es el collar. Me encanta, me parece que le da como el toque de color al outfit. Que, mira. Me encanta, la verdad. Me ha encantado. Me lo voy a llevar hoy. Y me voy a poner ahora los pendientes. Porque, de verdad, han sido la joya de la corona. O sea, no me lo esperaba para nada. Vale, me han encantado. Un 10 de 10. La verdad es que, ojalá quieran colaborar conmigo más veces porque me ha encantado, de verdad. No, 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 no. Porque, mira. Me he levantado. He recogido. He hecho, he desayunado. Me he puesto a trabajar desde las 9 de la mañana. Es que me he despertado como a las 7 y media. Y entonces, a las 9, ya estaba yo trabajando, en plan, estudiando. Es que, vosotros vais a decir, esta chica está a las 9. Llevo yo en clase una hora. Es que, como mi universidad es online, la asignatura tiene una sola clase a la semana. Entonces, solo tengo 6 clases en la semana. De una hora. Entonces, lo que es ponerme 6 horas de clase a estudiar, pues no. La verdad. Hace ya dos años que no hago eso. Buenos días, gente. Hoy es domingo y son las 11 y media de la mañana. Así que, voy a enseñaros mi morning skincare. Luego, el skincare que me hago yo por las mañanas. Eso que suena es mi gata, que está ahí detrás. Bueno, no la voy a grabar, pero está ahí detrás. Jugando con mi cartón. Hace ruido. Bueno. Entonces, voy a enseñaros mi rutina de skincare. Nada más que me levanto, me pongo esto. Que me lo compré en Shane. Y me encanta porque estos dos de aquí van así a las manos. Y este va a la cabeza. Que no me lo voy a poner porque me voy a chorzar la cola. Pero va a modo de adema. Para sujetarte el pelo. Y este para que el agua de... Cuando te laves la cara no te chorree para el jersey y todo eso. En verano con los tops y con los... De hecho, no me importa. Pero para invierno viene genial. Porque no me mancha la suadera. Entonces, me pongo esto y me lavo la cara con Eche Cera B. Por las mañanas solo me doy con Eche. Por las noches se supone que hay que hacerse como una doble limpieza o así. Entonces, normalmente voy con esta espuma de limpiadora del Mercadona. Entonces, una vez que ya me he lavado la cara, lo primero que hago es echarme esto. Que es una solución de cafeína. Que se supone que es buena para las ojeras. Cafeína de Beauty Drops. Me la compré. O sea, todo lo que os voy a enseñar ahora me lo compré en Primor. Por si a alguien le interesa. Por si a alguien quiere saber dónde. Me la compré en Primor. Solución de cafeína para las ojeras. Nada, ya me lo he echado. Pero simplemente es así. Como las pipetas de laboratorio. Entonces, te echas una gotita en cada ojera y te lo repartes. Vale. Una vez que ya me he echado... Esto me lo he hecho por la mañana y por la noche. Todos los días. Mañana y noche. Igual, por la mañana y por la noche también me he hecho este serum de The Ordinary. Que es el de Niacinamida y Zinc. Y pues, eso me lo he hecho. Este me lo he hecho en toda la cara. Que es igual a modo pipeta también. Entonces, me he hecho como una línea aquí, otra aquí y otra aquí. Y me lo reparto todo. Lo he hecho en toda la cara. Vale. Eso por la mañana y por la noche. Esto después. Y ahora, solo por la noche... O sea, ya por la mañana acabaría aquí mi skincare. Lo único que me hago es eso. Dejo que se absorba y... Me voy. Si salgo... Ahora no porque está angulado y estos días está haciendo súper mal tiempo. Pero normalmente, si salgo con sol y tal, me he hecho crema solar. Pero si no, pues nada. Vale. Y ahora, por la mañana ahí acabaría mi skincare. Y la versión noche, aparte de el cera B, me he hecho la espuma limpiadora o el agua micelar. Y luego, me he hecho lo de la cafeína, el serum de Ordinary. Y luego me he hecho este aceite de rosa mosqueta. Como si fuera a modo de crema hidratante. En plan, esta igual tiene pipeta. Vale. Entonces... Uy, que se me hace. Entonces, yo me he hecho unas gotitas porque además es como muy... Que muy poco producto se parte muy bien. Entonces no me lo reparto mucho más. Entonces, me lo doy a modo de pipeta. O sea, a modo de crema hidratante. En vez de crema hidratante, pues me he hecho eso. Y ya lo último para terminar. Aceite de ricino. Aceite de ricino se supone... Espérate, grachito, acá no. Aquí. El aceite de ricino trae como... Como el... La varilla de la... De... ¿Cómo se dice? Del rimel. Vale. Para que tú pongas el aceite de ricino aquí. Y, pues, te lo eches en las pestañas. Se supone que ayuda al crecimiento de las pestañas. Y, pues, yo lo quería probar. Me lo he hecho, entonces, por la noche nada más. Porque, como es aceite, si no me lo he hecho y me voy a dormir justamente, me entran los ojos. Entonces, tengo que echármelo y cerrar los ojos. Y, pues, ya voy bien. Por la noche también me hago como un poco de hair care. Consiste en, simplemente, estos dos productos. Esta es una crema sin aclarado que sella las puntas, fortalece los largos. Consigualmente que tengas el pelo largo sin tener las puntas abiertas y dañado. Y, luego, también me he hecho... Bueno, este es como una crema, ¿vale? Se he hecho así como una crema. Y me lo parto por el pelo. Y, luego, este. Que es un serum de ácido hialurónico que rellena de cuerpo y más de hidratación. Entonces, pues, eso. Me lo he hecho. He hecho a modo de spray. Y, luego, me peino el pelo y me hago una trenza para dormir. Siempre me hago una trenza. Porque, por eso tengo el pelo rizado. Porque mi pelo es muy liso. Pero, es que, claro, de la trenza de por la noche, pues, se me queda así. Se supone que con la trenza no se te rompe el pelo por la noche y, como que, se te cuida mejor. Entonces, pues, después de la skincare me doy estos dos productos y me hago una trenza. Y, pues, nada. A dormir. Y, bueno, hoy es domingo. Así que, ahora, me pondré a estudiar un poco. ¡Qué planazo! Me pondré a estudiar un poco. Iré a ver a mi abuela y un poco más. Me voy a hacer mucho más hoy. Hasta otro día. ¡Suscríbete al canal!